Soy Quique da Costa, cocinero en Denia. Me apoyo desde la Alta Cocina para dotar de un valor añadido a los productos tradicionales de montaña. La agricultura de montaña ofrece un valor añadido a la gastronomía más creativa. Prueba de ello es la propuesta del cocinero Quique da Costa, basada en una gastronomía con productos rurales, que la ciudad de Denia exhibirá en la cuarta cumbre de la Alianza de las Montañas, que tendrá lugar del 17 al 20 de septiembre en Turquía. Al acto de presentación de esta propuesta ha acudido el vicepresidente del Consejo y Conseller de Agricultura, José Ciscar, quien ha destacado la oportunidad de estos foros internacionales para poner en valor y mostrar al mundo la riqueza de la cultura gastronómica valenciana y la enorme calidad de sus productos agroalimentarios. Ciscar ha anunciado que el próximo programa de desarrollo rural que va a impulsar la Generalitat contemplará inversiones para promover los productos autóctonos de los municipios de montaña. Y en esos municipios se desarrolla una actividad agroalimentaria muy importante con elaboración de productos de muchísima calidad, que forman parte de nuestra mejor gastronomía y que forman parte también de la economía de estos pueblos, de estos entornos montañosos que el gobierno valenciano trata de preservar y de defender. Y por ello, en el próximo programa de desarrollo rural que dentro de la PAC vamos a desarrollar en la comunidad valenciana, vamos a primar, para evitar también lo que es la despoblación de todos estos entornos, las inversiones agroalimentarias en el ámbito rural, ya sea de nuevas empresas, ya sea de modernización o de rehabilitación de las infraestructuras existentes. Denia es la única ciudad de la Comunidad Europea que pertenece a la Alianza Internacional para el Desarrollo Sostenible en las Regiones de Montaña. Su participación en esta cumbre es un ejemplo de cómo poner en valor la riqueza y el aprovechamiento sostenible de los municipios rurales. Es un movimiento en el que intentamos realzar, potenciar y sensibilizar desde la montaña hacia afuera. Vamos a hacerlo.